Y eso, perdón, pero no se vale Exactamente Porque tomar el ángulo de donde se ve la gente Porque tampoco es uno pendejo, sabemos que no es uno de los ángeles Amigos, bienvenidos a su canal Legión Vanguardia Viernesito, 8 de septiembre del año 2023 Pues déjenme comentarles que dentro de las redes sociales el sabueso y el demás político pues cacharon la mentira de la imagen que publicó la candidata de Frente Ámbito por México Xochitl Galvez Así es, una foto cuando fue abanderada por parte de la oposición en el ángel de la independencia y se ve totalmente lleno el sabueso mostró en una gráfica que la imagen fue manipulada haciendo un Photoshop. Todo esto un modo de aclarar de que todo de una manera exhibiendo a Xochitl Galvez donde una total mentira una una manera de tratar de engañar a algunos seguidores que tiene esta senadora pero también dentro del programa de Adela Micha hicieron ese señalamiento y caray como dijo Adela Micha no nos tachen de tontos de pendejos así lo dijo Adela Micha y esa es la parte que realmente hay que resaltar quieren darnos atone con el dedo según dice Adela Micha y que pues basta de mentiras o sea si no pueden y no saben y no este no saben aceptar la realidad pues caray ¿qué hacen en este medio? ¿no? la política son de dos niveles si te va bien pues qué bueno y si te va mal pues también qué bueno hay que sacar un balance realmente cuando llevas la bandera de ser política ¿no? y también señalan en este programa de Adela Micha a Vicente Fox Vicente Fox que siempre si no sale con una jalada pues siempre sale pues haciendo una bozada y por eso es que le piden a Vicente Fox que ya por favor que le escondan el teléfono porque pura payasera está haciendo y realmente solamente exhibe la poca madurez que tiene su cerebro y que ya no tiene una lucidez al 100% por eso quiero que vean hasta dónde hace alusión este esta Adela Micha porque si se molestó dice asistentes clonados manipulan fotos de eventos de Xochitl y Galvez en el ángel de independencia ese es el tema de hoy amigos y amigas y quiero también comentarles que realmente hasta dónde tienen que fingir y mentir con tal de tener adeptos de seguidores de clones de bots y todo ese tipo de patrañas que están haciendo estos políticos con el único propósito de exhibir intentar convencer a la ciudadanía a los mexicanos que realmente tienen muy claro que estos personajes políticos lo único que quieren es el poder y también resaltar que estos políticos lo único que están buscando es mentir porque ya salió por ahí los comentarios donde dice Xochitl y Galvez que ayer que tuvo una reunión con unos empresarios le va a cerrar lo que es la apertura de los empresarios mexicanos y abrir a los empresarios extranjeros para que inviertan el Pemex o sea romper todo lo que se construyó en estos cinco años recuperando a la pared estatal a petróleo mexicanos de una manera pues transparente y por lo pronto para que se lleve a cabo esto que quieren los mexicanos el control quizás no al 100% 60-70% por parte de los mexicanos de la pared estatal y no como estaba antes que estaba invertido que los extranjeros se llevaban una buena mochada y hacían contratos a modo con los funcionarios de ese momento con esos empresarios que llevaban los contratos con funcionarios de los partidos de los expresidentes y que también hicieron pues mucha corrupción y se hicieron pero muy pero muy demasiado ricos así que escuchemos Adela Nitscha y Yamaka para que vean hasta donde hacen ese señalamiento importante que queremos compartir con ustedes veamos con Xochitl Galvez que el sabueso y animal político le cayeron en una en que le cayeron pues todos vimos imágenes del ángel y decías hay gente pero entonces subió una imagen Xochitl Galvez en donde parece así que la marcha parece que fue Claudia al ángel ay bueno Maca pues pendeja si no subes a todo que se vea vacío pero que haga trampa que nos haga creer que no yo se lo pregunté a Lito y me dijo bueno no hubo la gente o sea era imposible la convocamos en un día pero sabes que nos hicieron nos clonaron a la gente o sea como que le hicieron copy paste copy paste o sea usaron otra imagen usaron a las mismas personas donde había mucha gente recortaron a esos y rellenaron los huecos y eso pues perdón pero no se vale entonces exactamente eso no porque tomar el ángulo donde se ve pues uno pendejo sabemos pero miren ahí está como agarraron cachitos y entonces rellenaron digamos si fueran pelones se hubieran prestado pelo ese es el término usaron una herramienta que se llama Invid y con esa pudieron corroborar las alteraciones digitales de la fotografía después usaron la opción de lupa y ahí cacharon por lo menos tres puntos similares en donde se ve que replicaron segmentos de la imagen y después usaron otra opción en donde detectaron anomalías en cuanto a procesos previos de la compresión de la imagen o si se habían añadido o eliminado detalles de la imagen ¿qué hizo el político? ya que había hecho esto pues contactó a Xochitl ¿qué hizo Xochitl? pues los dejó en vista no dijeron nada contactaron al PAN ¿qué hizo el PAN? lo negó todo entonces aunque está comprobado que si andaban ahí rellenando hoyos pues el PAN lo negó y Xochitl no contestó ahora les voy a decir algo esto no es nuevo en las elecciones pasadas del Estado de México yo creo que tienen ya el mismo diseñador gráfico porque los eventos de Alejandro del Moral hicieron lo mismo ahí rellenaron este hoyitos escuché por ahí una rosita de Doralicia Galván González que pone el sticker de la saga con un corazoncito Doralicia Doralicia gracias eso es todo gracias Doralicia tu bondad bueno también me desperté con un deseo un deseo muy importante que se le acabe el saldo a Vicente Fox por favor que se le acabe el saldo a Vicente Fox que está diciendo Vicente Martita ya quítale el celular no manches otro día sube una foto preparándonos para la carne asada y pone a Martita casi sin cejas así el pijama preparando las cosas Vicente no pero ahora y ella tanto que se cuida y la neta yo mato a mi marido bueno en primer lugar no tendría marido pero en segundo lugar lo mato no chingues no le machaban ni la pijama es cuando ya usas las mezclas y la pantufla sin cara una eso no se puede bueno Vicente Fox subió este video y es como de por favor ya apáguenle los datos no va a saber cómo prenderlos a los jóvenes que están cerca de él porque acaba hablando como robot idiota estúpidos o tal vez es un robot tal vez Vicente Fox ya está retirado de lo público ni siquiera y él es un robot o es la inteligencia puede ser un robot un hombre sí de vero roe Maca con todo respeto ese peinado hace que pierdas tu personalidad no ahí está ahí lo tienen amigos vean hasta donde la hipocresía por parte y las mentiras también por parte de Xochitl Gómez y la grosería de Vicente Fox chaynos pendejos los insulta de una manera por fuera del lugar se cree intocable ya se siente les vuelvo a repetir estos de la derecha sienten que ya ganaron la presidencia y nada más han nombrado a su candidata creen que ya se sienten con los cuerdos de la luna la verdad que hay que tener mucho cuidado las cosas no son tan sencillas las cosas se llevan a un proceso por etapas entonces esta posición que cree que cree que prácticamente tiene ganado todo déjenme decirles amigos y amigas que tienen un poquito de humildad no la tienen y siempre aflora la soberbia siempre aflora la manera de decir las cosas que se sienten impotentes muy potentados pero sobre todo se sienten que son los mejores y esto es parte de lo que siempre vamos a ver en estos pues estos grupos neoliberales que siempre nos han intentado engañar y que antes antes si les resultaba favorable pero ahorita creo que no han entendido de que es un cambio y ese cambio se llama la cuarta transformación bueno amigos y amigas eso es todo por hoy aquí les dejo para que me regalen su poderoso like que compartan esta información y se suscriban a su canal Legión Vanguardia les mando un afectuoso saludo a su amigo Francis adiós ¡Gracias!